ha capturado la zona C Zona A capturada Zona B capturada Lleváis ventaja Zona C capturada Jugada ofensiva Ya tienes las zonas Ahora manténlas Zona A perdida La fuerza está en el número guardianes ¡Excelente! ¡Diles que se pongan en fila! Zona C perdida El enemigo lleva ventaja Zona B perdida Jugada ofensiva Recupera esas zonas ¡Sí! Tres eliminados Zona A capturada Zona A capturada ¡Controláis más zonas! Zona B capturada ¡Control total! ¡Sigue así! ¡Gracias! 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 ¿Tres hay finalmente overarching? ¿Tres 17ات esto? ¡Gracias! ¡Gracias! Zona B perdida Zona C perdida Llevan ventaja Zona C capturada Ahora controláis más zonas Zona A perdida Zona B capturada Controláis más zonas Quedan cinco minutos Sigue así Zona B perdida El enemigo lleva ventaja Ahora controláis más zonas Zona B perdida Capturada Jugada ofensiva Ya tienes las zonas Ahora manténglas Acaba con ellos La victoria es lo único que pide Bien Eres como una muralla para esas zonas Lleva esa ferocidad siempre contigo ¿No? Está smooth tos ¿No? ¿No? No, 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 no. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias.